¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Sómenos Pichita, güey! ¡Sómenos! ¡¿Sobre quién?! ¡¿Sobre quién?! ¡Justantaéotro,品質azo! ¡Susosa, puachas! Ahí, ¿dónde es madre, güey? ¡Te va a morir el celular, güey! ¡Déjala en paz! ¡Olé! ¿Sobre quién? A ver, ¿a quién van a matar? ¡Eh! ¡Date pa' acá! ¡Date pa' acá! ¡Date pa' acá! ¡Date pa' acá! ¡Date a tu no le pese a nadie! ¡No le vas a pegar a nadie! ¿A quién le pegaron? ¿A quién le pegaron, culero? ¡Pinche bola de arduenderos! ¡Oye, rola, güey! ¿Qué está haciendo? ¡Ah, chiquita! ¡Ay, chiquita! ¡Ay, adentro un besito, adentro un besito! ¡Ah, chiquita! ¡Valeria, vámonos! ¡Valeria! ¡Te voy a agregar al Facebook, mami! ¡¿Quién se murió?! ¡Aquí va! ¡Otra pa' aquí de TV! ¡Aquí de TV, saludos, mamá, saludos! ¡Vamos a caer, mira! ¡A mí ya te ven damos un beso! ¡A ver! ¡Valeria, mandame! ¡Yo quiero besos! ¡Yo quiero besos! ¡Ok! ¡Acá también! ¡Acá, acá! ¿Aquí más? El modelo, el vato Un besito, mi amigo No, que no También sus novios Tu perra madre Envidia, envidia Mi amigo es guapo Ay, guapo Ay, chiquión Yo también quiero Vaya a ser estúpido Se acabó esta pereza Pero todos me besaron No hubo ninguna rellazada Ásale, mi amor Me torció a la verga Fue la que besó La tercera que besó Ay, chiquita Ay, chiquita Me gustaba la tercera que besó Me gustaba la tercera que besó Pero todos eran negocios Y no les de negocios Eh, eh Me gustaba la verga Hay que tener cuidado Porque esa madre es peligrosa Si estaba pisteado machín Después hay una concesión Se fue, se fue a cajón Igual se me trae Mis zapatos No, es lo verga El mejor todavía No quiere dar la cara A lo mejor se alivia otra vez Si no, es lo verga No, 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 no No, no, no No, no, no Cierro, cierro Cierro, cierro Cierro, cierro Cierro, cierro Eh, aguanta, verga Espérate Aguanta, verga La que sigue, la que sigue La que sigue Sable, sobre ¡Me tomen, me tomen! ¡Eh! ¡Una morrita, una morrita! ¡Estás a morir! ¡Estás a morir, Erano! ¡Estás a morir, Erano! ¡¡Estás a morir, Erano! ¡Estás a morir! ¡Ey, ey, ey! ¡Suscríbete! ¡Ella, ella, ella! ¡Está muy hermosa! ¡Ella, ella, ella! ¡Agárrenla! 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 ¡Agarrense! ¡Aguérense! 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 ¡Agárrenla! ¡Agárrenla! ¡Sí, sí, sí! 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 ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí!